El sanchismo caerá y usted y yo lo veremos y claro que lo vamos a ver y más cerca de lo que ustedes se creen porque aunque esté utilizando todas las trampas de un taur del Mississippi que es aunque sea un fullero, un chanchullero, una persona sin escrúpulos, va a caer igual que cayó en los Ceaușescu, igual que cayó la Unión Soviética, amigos, va a caer y más pronto que tarde por una sencilla razón, porque la porquería le llega hasta aquí Tenemos al otro lado de Sky, acá el don Carlos Paz, buenas noches, ¿cómo está? Pues buenas noches, estaba llegando a mi casa pero siempre es un placer entrar en vuestro programa Don Carlos, ¿el sanchismo va a caer? ¿Sí o no? Bueno, pues nos ha pillado de sorpresa esta noticia que indudablemente se tiene que interpretar como que después de todos los meses que llevamos hablando no solamente de los chanchullos del PSOE en general sino de la mujer del presidente del gobierno, yo creo que hemos dicho algunas veces que el círculo se estaba estrechando y debe estar muy amenazado y yo creo que es sincero cuando dice que lo va a pensar No sé qué va a decir, nadie lo sabe, ojalá, pero es posible que nos dé una sorpresa aunque si algo nos ha enseñado Sánchez en todos estos años es que se aferra al poder como un percibe la roca Bueno, en este caso hay dos hechos importantes y es que se abre la investigación de Pegasus o sea, sé que Israel ha actuado con su... se ha vengado de Pedro Sánchez abiertamente dando la información a Francia y Francia a la Audiencia Nacional que ahí es una bomba de relojería y luego otra bomba de relojería es no solo que le abran dirigencias a su mujer sino que es que las dirigencias están abiertas contra su propio gobierno, es que van a por él ¿Puede ser eso el talón de Aquiles? O sea, no es que abran dirigencias contra su mujer, que ya sería suficiente para tumbarle sino que esas dirigencias pueden ser el preámbulo de unas dirigencias que vayan directamente hacia él Es muy posible, siempre he defendido y en el programa lo hemos hecho de alguna manera que Begoña Gómez era el último dique de contención con respecto al presidente para saberse chanchullos, cosas irregulares y cosas que sabe y eso lo enlazamos con la cuestión de Pegasus Cosas que saben Israel y Marruecos, que a través de Francia nos las van a ir haciendo llegar por capítulos y por entregas Esto es muy consciente el presidente y por eso ha tomado la decisión que ha tomado hoy Yo creo que a lo mejor no es un brindis al sol, no es una jugada cosmética para quedar bien o para hacerse interesante Estoy muy cerca de Ferraz, me apetecía haberme acercado porque entiendo que hay una, me han dicho un amigo que hay manifestaciones en Ferraz en apoyo al presidente, no lo hace el presidente para quedar bien con su afición, con sus hooligans sino porque en serio sabe el peligro que se cierne sobre él O sea que están sus hooligans manifestándose a favor del líder todopoderoso Sí, quería ver con mis propios ojos como hay españoles que todavía estarán gritando Pedro no te vayas, por favor Bueno, serán españoles pañaguaos, seguramente Pañaguados seguro, a eso se ha dedicado el PSOE en gran parte en todos estos años Y lo que te rondaré Morena para tener su clientelismo, sus fans, su club y sus votantes, lógicamente Una última pregunta Pedro Sánchez presenta el lunes, empezamos el programa diciendo Pedro Sánchez ha dimitido ¿A partir de ahí qué va a pasar? Porque claro, habría un gobierno provisional, la vicepresidenta primera acogería temporalmente el poder El rey tendría que hacer de nuevo sus consultas Y claro, ya tienen los pactos con los terroristas, con los pofos, con los golpistas, con los racistas Todos esos pactos ya los tienen hechos Habría que reeditar esos pactos, habría que hacer pactos de nuevo Y en el caso que no se pudiera, ¿qué es lo que pasaría? Lógicamente habría que convocar elecciones, el 29, había que disolver las cortes el 29 de mayo Pero si, ¿usted se imagina un gobierno sanchista sin Sánchez? Lo más triste es que sí me lo imagino Todos brindaríamos por la noticia el lunes y eso acaece finalmente Pero a lo mejor lo que se traduce todo esto es más de lo mismo y un continuismo con otros personajes Porque esos pactos ya están hechos Y yo creo que quien suceda y todos los que rodean a Sánchez Están por la labor de que esos pactos se mantengan en el tiempo, tristemente Pues don Carlos Paz, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo Recibo un fuerte abrazo Un abrazo, el placer es mío Gracias 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 Gracias